¡We will build it once again! ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillito de hacer El problema es que si no lo hacéis de esta manera Seguramente lo fallaréis La idea es que la W tiene este rango Y lo que tenéis que hacer es darle a la Q mientras viaja la W Es decir, que no tenéis que hacer esto Y después darle a la Q porque os va a pasar esto de aquí Y es bastante penoso Aparte de que le podéis salvar la vida al enemigo O lo que sea O simplemente no hacerlo de manera eficiente La idea es que le dais a la W Y mientras hacéis la trayectoria a medio camino Le pulsáis a la Q, ¿de acuerdo? Y os va a hacer el combo sin ningún problema ¿Qué os puede pasar? Y es lo que le pasa también a mucha gente de Alistar Que no está acostumbrada al rango de la W Es decir, que se piensa que por ejemplo Desde aquí llega cuando no llega Y hace el combo dándole WQ y le pasa esto Seguramente lo habréis visto mucho Que pegan un cabezazo al aire que no tiene ningún sentido Eso es porque no miden bien la distancia de la W Y cometen este error garrafal Por lo que tenéis que tener un poco de reflejos, ¿vale? En el momento que veis que se empieza a mover Pues le tengo que dar a la Q Esto es práctica Y yo creo que en una partida ya lo deberíais de poder dominar Este es el fundamental Es súper importante que lo dominéis Porque si no sabéis hacer esto Mejor que os dediquéis a otro campeón Porque perdéis el 80% del campeón, ¿de acuerdo? Sé que hay otros combos que no son tan importantes Yo obviamente le voy a dar un poco más de vidilla Ya sabéis que me gusta ir más allá Pero si no sabéis hacer esto de Alistar Practicarlo muchísimo Porque es súper importante Y obviamente después de meter el combo este, ¿no? Pues le dais a la E Esperáis, lo vais siguiendo Y le metéis el stun Que sería como continuar un poco el combo Y por cierto, no hace falta que estéis a máximo rango Es decir, yo lo he explicado Si estáis por esta zona Pero que si estáis en esta zona de aquí Que no tendría mucho sentido hacerlo Porque simplemente la Q llegáis Pero más o menos esta distancia Que no es máximo rango ni de lejos Lo podríais hacer sin ningún problema, ¿sabéis? Solo es un poco más de práctica Es un poco más complicado Porque no tenéis tanto tipo de reacción Pero que se puede hacer sin ningún problema Sin embargo, tenéis que saber más o menos el rango de la Q Para no usar habilidades de manera tonta, ¿no? Porque por ejemplo, puedo meterle la Q a uno Que sería aquí el que yo quiero meterle la Q Estando a rango Y después al otro empujarlo fuera Para que no moleste a mi equipo O algo por el estilo Por lo que siempre intentar optimizar las habilidades del campeón En todos los casos El siguiente combo, gente Es el típico Insect de Alistar ¿Cómo se hace esto? Primero de todo No peguéis Flash y después Q Sino que pegar Q y Flash Mientras se hace la animación Porque es mucho más rápido Y más inesperado Eso es lo primero de todo Cuando ya sabemos hacer esto Lo que tenemos que hacer es Saber primero el rango del Flash Y el rango de la Q Para conseguir clicarle Pero ya veis que la Q tiene un rango bastante importante Más del que aparece en la animación Y lo que tenéis que hacer es meter Q Flash Y en el momento que el tío está en el aire Os ponéis detrás de él caminando Y le metéis la W hacia vuestro equipo ¿Ok? Es muy sencillito de hacer también Lo voy a hacer un poco más rápido Y os camináis Y pum Para ellos Fijaros que ha tardado un poco Y incluso él ha tocado el suelo Y ya podría flashear o algo Y os puede pasar que flashe Y que lo enviéis fuera Por eso la idea es que Controléis más o menos La distancia del Flash Para hacerlo De manera que Vosotros os quedéis más o menos En el centro del campeón Es decir Una cosa similar a esta Para que os dé tiempo a hacerlo Antes de que toque el suelo Entonces no tendrá tiempo de reacción Sé que puede parecer una tontería Pero no lo es Porque podéis evitar que él use Flash O por lo menos que el Flash que use Sea de aquí a aquí En lugar de irse a esta zona Y vosotros ya enviarlos Fuera del mapa Y ahora os explicaré Un pequeño caso Que tiene que ver Con la Q Flash Que acabo de explicar Que imaginaros Que la de carry O el campeón Que a nosotros nos interesa Está mal posicionado Y está delante de 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 lo que no debería estar Es decir Que está rango mío Pues yo lo que puedo hacer No le llego con la Q Pero en lugar de meterle Este combo Y sabiendo que este campeón Es muy peligroso para mi equipo Puedo meter Q Flash A este Y después empujar al otro Fuera Para que no moleste Que es un poco Lo que hemos explicado Anteriormente Pero más adaptado A una situación real Y puedo hacer algo Similar a esto Meto el Q Flash Y tú fuera Para no molestar Y mi equipo Les podría rematar Esto no se suele usar Casi nunca De acuerdo Yo lo he usado Una vez contada En todo lo que llevo Jugando a listar Y ya os lo digo Que lo he jugado mucho Pero en alguna Situación un poco complicada Pues siempre os puede ser útil Y está bien que lo sepáis Antes de seguir Con cosas un poco más complicadas Que sepáis Que tanto el primer combo Como el segundo Lo podemos hacer A través de la pared Siempre y cuando Estemos a rango de la W En el sentido de que Yo puedo hacer así Y atravieso la pared Y hago el combo igual Y el otro lo mismo Puedo meter desde aquí El Q Flash Y luego ya yo Los tiro Y además lo tiraré A través del muro Por lo que En algunos campeones Que no tienen dash Pues les sería todavía Más difícil volver O tendrían que usar Flash por pelotas Y pensar que Flash Tiene 5 minutos de cooldown Por lo que muchas veces Lo mataríais Hasta aquí hemos explicado Lo que sería Lo sencillo de Alistar Y lo que todo Alistar Más o menos decente Lo sabe hacer Que es el combo Y el del insect Sin embargo Hay otro combo Que a mi me gusta mucho Y en muchísimas situaciones Es muy útil Y ya no todo el mundo Lo sabe hacer Que la idea es aprovechar Lo que os he comentado Antes de Q Flash Y combinarlo Con el combo normal En que sentido Yo en lugar de hacer Este combo Y hacerle todo el combo Al primer monigote Que he puesto aquí Se lo voy a hacer Al segundo De acuerdo En el sentido De que voy a meter La W Y mientras viajo Meteré Q Flash Y se lo haré a este Y vosotros diréis Y para que haces eso Imaginaros que esto Es la frontlink Que es un maokai Por ejemplo Y aquí tienen ala de carry Pues me interesa más Pegarle el combo Al AD carry Que al maokai Y más teniendo en cuenta Los cooldowns tan grandes Que tiene Alistar Es decir Que esto ya es un poquitín Más complicado Pero lo que tenéis que hacer Es W Metéis la Q Y flasheáis ¿Vale? Es importante que lo hagáis De esta manera Y no hagáis W Flash Q Porque es más lento Es un poco lo que os he explicado antes Es decir Hacemos W Q Flash ¿Veis? Es muy fácil de hacer Os lo digo de verdad Al principio Seguramente lo fallaréis Unas cuantas veces Pero es súper sencillo de hacer Y os he puesto aquí un campeón Pero esto lo podéis hacer Con minions O con monstruos de la jungla O con lo que queráis Incluso esto Lo voy a explicar Para que lo sepáis también La típica situación De que te están persiguiendo Tienes aquí a todo el equipo enemigo Y tú dices ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues mira Pongo un ward Le doy la W Y me piro Esto también se puede hacer Sé que no viene al caso En la guía de combos Pero que sepáis Que se puede hacer Tanto campeones Como monstruos de la jungla Para escaparos En este tipo de De situaciones más peligrosas ¿No? Más allá de esto Realmente Alistar No tiene gran cosa Después de seguir el combo Meterla Es importante también Y otra cosa Es que ulteéis Después de hacer el combo Cuando entráis en teamfight No os esperéis muchísimo Porque apurar la ultimate No tiene demasiado sentido En la mayoría de casos Es mejor Tirar ultimate de primeras Y tanquear el máximo daño posible Esta ha sido la guía De combos de Alistar Ha sido muy rápida Ya os lo dije Que iba a ser breve No tiene tanto Que explotar el campeón Y mucha gente Sé que no os habrá sido No os habrá sido útil En el vídeo Pero yo considero Que a otros sí Por el simple hecho De que si no sabes Hacer esto con Alistar Es mejor que juegues Otro campeón Porque lo estás desaprovechando Totalmente Es muy sencillo de hacer De verdad os lo digo No tiene ningún tipo de skill Es más Los de Riot Lo cambiaron para que fuese fácil Y solo quiero que tengáis En cuenta Lo que os he explicado Que tenéis que dar La Q mientras viaja La W Que así seguro Que nunca lo fallaréis Y que metáis Q Flash En lugar de hacer Flash Q Porque es mucho más lento Y sinceramente No merece la pena Hacerlo de esta manera Así que nada gente Como siempre Espero que haya sido útil Espero que me haya explicado Mejor que la guía de Alistar Que haya sido más Todo más Bueno más clarificador De acuerdo Y espero que de verdad Os haya sido útil Toda la guía Si es así Como siempre Agradecería que le deis un like Que os suscribieseis Que lo compartierais Con vuestros amigos Familiares etc Y nos vemos en el siguiente vídeo O sea Mañana Hasta luego Con vuestros amigos